Me saca barriga y yo, o sea, ya estaba apoderado del personaje, me dijo, yo quiero que me pongan otro, porque el otro me quedaba más entallado y yo, Giovanni, ¿qué pasó? Fui poseído por Pia. Ay, por supuesto, hay que entrar, a mí que me importa. Pero si hay llave, algo así. No tengo llave, esto se empuja así, no me... No, ya lo abriste. A ver, vamos a sentir. Guau, qué grande. Esta es mi segunda casa. Pero, ¿tú sabes que podemos entrar? ¿No nos vamos a meter en problemas? No nos vamos a meter en problemas. Tú estás conmigo, tú estás conmigo, tú eres bien recibida acá, ¿segura? Súper bien recibida. Ay, qué lindo. Perdón, perdón. ¿Qué haces ustedes aquí? Pero, es Montalbán, ¿qué tal? Mucho gusto, Yasmin Pinedo, de más espectáculo. Yasmin Pinedo. ¿De los Pinedos? Sí, Pinedo. De la selva. ¿De los Pinedos de dónde? De la selva. ¿Lo conoces, hijo? ¿Lo conoces? Es bien bonito, ¿no? Bueno, ¿han venido a hacer algún trabajo aquí en la casa? ¿Nos hemos visto en otro lado? ¿No? Ah, sí, disculpa, un gusto. Oye, qué lindo conocerlos. Yo he entrado pateando la puerta, la señorita. Bueno, porque esta es mi casa y mi segunda casa. ¿Perdón? Mira, yo estaba en esta casa antes de que tú no vengas acá a decir nada. No, no, no contamos con ningún servicio hoy día. No hemos pedido, no necesitamos nada, no hay gracias, no hay, no hay nada, gracias. Pero, ¿usted tampoco creo que puede entrar acá? ¿Perdón? No, o sea, ¿qué pasa a la china? La señora ha salido. Ah, porque yo me quedé como en esa parte. Yo soy el esposo. Sí, pero te chotearon. Pero sigo casado. En cualquier momento le mandan el papelito. En verdad ya me divorciaron. Ahí está. Sí. Así que también estás desampado. O sea que vamos poniéndonos al mismo nivel, dicen. Sí, como que ya estamos todos en una casa que no es nuestra. Hola, ¿qué tal? Giovanni, sí. De Montalbán. Ya es mi pinedo. Giovanni, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros en Más Espectáculo. Franco, ¿cómo estás? Me imagino que emocionado por lo que se va a vivir hoy. La gente está con una expectativa alucinante. Quieren saber más. La emoción. Sí, bueno, muy emocionados todos, ¿no? Creo que estamos con muchas expectativas de lo que va a ser hoy día. Y de hecho ahora estamos conversando también con Guadalupe un poco sobre cómo va a terminar esa historia de amor donde el señor... Comenzar más bien. Bueno, comenzar, ¿no? Porque recién está comenzando. Porque como que estaba en el aire. O termina, ¿no sabes? O sea, no te quiero mandar así como la mala energía, pero uno no sabe. ¿Qué puede aparecer? Pero me dice que me va a dejar pasar en el altar, quiere que lo termine. Yo me encargo de que acabe esa relación antinatural. Antinatural. Pero ya ves, somos varios los que están como en contra, ¿no? ¿Por qué estás en contra tú? No, porque a mí me gustaba verte con otra persona. Pero de ahí más allá vamos a ir. Pero... Porque me encanta el personaje de Cristóbal, por eso. Cristóbal. ¿Cristóbal? Sí, claro. Bien, mira, Chida, tú has venido acá, estás echando los perros acá a mi sobrino. Acá, o sea, ya ponte bien, ¿ah? No, lo que pasa es que me estoy metiendo en la historia. Quiero vivirla realmente. ¿Te gusta mi hijo? Es guapo su hijo. ¿Hay dote? ¿Hay dote? ¿Y vos de tu parte? Este, no. Ah, hay algo. He trabajado. ¿Podemos conversar? Le muestro, hay unos numeritos y usted me dice. A la venta de pronto. Al toque, acá se arregla así. ¿Pero él tiene dote o no tiene dote? No, la dote corresponde a ti. Uy, no, qué complicado. Vividor. Esos tiempos de ahora. Soy un clásico, soy un clásico. Es un vividor. Bueno, por eso claramente Diego Montalbán no va a volver con Francesca. ¿Qué cosa? Lo dejaron tirando sin duda. De ninguna manera. Yo estoy aquí para quedarme. Nunca diga nunca, acuérdese que terminó vestido y todo, ¿ah? De mujer. Me encantó esa parte. Pero Regia. Espectacular, de verdad que se le va tan bien. De todo. Si me han hecho mal. Nos va a sorprender, me imagino, también. Lateado también ahí en la puerta. ¿De todo le ha pasado? Bueno, todo hecho. No me han hecho. Pero no pasa en esta serie, ¿no? Uno entra y de repente en 3, 2, 1 tu personaje lo transforma. No sé a dónde más podríamos llegar. Ya no sé. Ya no sé. Pero lo importante es que disfrutan de hacer todas estas locuras, estas cosas diferentes. Nosotros también, por supuesto, a través de la pantalla disfrutamos. Nosotros sí. Los personajes no sé si lo disfrutan. Pero los actores... ¿Cuánto demoraba la caracterización para hacer el día? Eso fue una locura. Eso debe haber sido de lo más difícil en esta temporada que pasó, caracterizarse. Entre 2 y 3 horas para prepararse con el calor enorme y para mantenerlo, ¿no? Porque todo se iba viniendo abajo. Te vas derritiendo con el calor. Dígamelo a mí, yo voy a caer 10 minutos. Un día yo dije, perdimos a Giovanni. Entró a mi camerín y me dijo, me gusta esto. Me dijo, siento que me saca barriga. Y yo... Ah, no. O sea, ya estaba apoderado del personaje. Me dijo, yo quiero que me pongan otro. Por eso el otro me quedaba más entallado. Yo, Giovanni, ¿qué pasó? Fui poseído por Pía. Fui poseído por Pía. Me tomó. Esto no me estiliza, me dijo. No, y cuando llegaba a mi casa ni te cuento. Me muero. Claro, sacarse todo después. No, además me imagino que siempre van viniendo ustedes con eso, ¿no? Con la alegría y la sorpresa de ver a qué se enfrentan el día de hoy, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a ver en este punto una nota que hemos preparado? Y precisamente hablando de este amor o desamor, en realidad, entre Diego Montalbán y Franchica. Para que la gente recuerde un poquito. Vamos a ver. A ver, lo van a dejar tirando cintura. Yo no puedo hacerlo. En la fin de la temporada pasada, Joel González ocasionó tremendo alboroto al abandonar a Pati en el altar. En el último momento se dio cuenta que la joven no era el amor de su vida. Pati, ¿aceptas como esposo a Joel González Flores para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Sí, padre. Acepto. Y tú, Joel, ¿aceptas como esposa a Patricia Sara Helen Pichilingüe Huamán para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Joel, tu turno. Joel, yo sí acepto. Un ratito, ¿puede? Un ratito. Lo siento, Pati. Lo siento, no. Yo no puedo hacerlo. No. No eres el amor de mi vida. Joel. Joel, hijo. ¿Qué haces? Lo siento, vieja. Tengo que seguir mi corazón. Es ahora o nunca. Pero flaco las llaves. Joel. Joel, no me voy a dormir. Imaginó su vida con Macarena sin contar con que ella y Mike se juraron amor eterno. Desde que apareciste en mi vida, siento que estoy viviendo un sueño. Y tengo tanta suerte que me estoy casando con el hombre de mi vida. Y tengo tanta suerte que me estoy casando con el hombre de mi vida. Y tengo tanta suerte que me estoy casando con el hombre de mi vida. Y tengo tanta suerte que me estoy casando con el hombre de mi vida. Prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo que pasará con el hijo de Charito, ahora que se dio cuenta que perdió la guerra contra el gringo atrasador. Doña Francesca, he revisado la aplicación. Doña Francesca Maldini pensaba viajar a Europa. Incluso Claudio le ayudó con su equipaje. Sin embargo, cuando subió al carro y da la orden para ir al aeropuerto, se encontró con su vieja y temida enemiga, Claudia Llanos, la mirada de tiburón. ¿Vamos, Claudio? Claudio, no. Claudia. Al parecer, las rivales volverán a estar enfrentadas en esta nueva temporada. Según la promoción, aún se desconoce el paradero de Francesca Maldini. Hasta el momento se desconoce el paradero de la exitosa empresaria Francesca Maldini. Hace unos días, ella debió tomar un vuelo rumbo a Europa. Pero nunca llegó a su destino. Las investigaciones no han dado resultados. Y se teme lo peor. Se recuerda a la señora Maldini como una implacable mujer de negocios. Que vio minada su salud mental. A raíz de una serie de extraños enfrentamientos. Con una familia de extracto popular. Que vive frente a su mansión. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está Francesca Maldini? ¿Dónde estará? Para la actriz Yvonne Freysinet es un misterio lo que sucederá con su personaje. Solo nos asegura que esta historia se pone más que buena en su temporada 11. Está buenísimo. Pero yo, por si acaso, estoy secuestrada. No sé si me he muerto. No se sabe nada. ¿Qué pasará con la doña? No sé. A lo mejor... El asesino es el cocinero. Capítulo 704. Capítulo 704. Capítulo 704. Capítulo 704. Capítulo 704. Capítulo 0047. Capítulo 704. ¿De qué pasará con la doña? Capítulo 1004. ¡Gracias!